¿Qué tal mis amigos? Nuevamente sean bienvenidos al canal, soy Fabián de FM Electronics con un nuevo video y el día de hoy en este video vamos a estar haciendo una revisión a una bocina para bajos que me habían estado preguntando, muchos de ustedes me habían inscrito en redes sociales para que pudiéramos hacer esta revisión y pudimos conseguir ya esta bocina, ya la tenemos aquí en la tienda junto con otra serie más de lo que es la marca, la prestigiosa marca Servi Vega una de las marcas pioneras en lo que es los sistemas para graves aquí nos recuerda esos bajos de rebote que muchos de ustedes inclusive me imagino que han de tener todavía y el día de hoy en este video vamos a estar haciendo la revisión a la bocina de 18 pulgadas amplificada una bocina muy potente que hemos nosotros ya checado y se escucha muy bien así es que vamos a hacer la revisión el día de hoy y te vamos a estar mostrando las características de esta bocina así es que recuerda no te olvides suscribirte al canal, comparte los videos, síguenos también en redes sociales estamos en Facebook, ahí compartimos algunas historias que tenemos, algunas fotos y cosas que hacemos aquí en la tienda también en Instagram también ponemos algunas publicaciones, fotos, pequeños videos que hacemos de todos nuestros productos que tenemos y también si necesitas este producto, esta bocina ya la tenemos disponible aquí en la tienda junto con otros productos de la serie Servinvega, esta marca y esta serie así es que pues vamos a ver el video, recuerda no te olvides suscribirte al canal comparte los videos para que siempre estés actualizado pues aquí tenemos ya lo que es la bocina de la marca Servinvega, el modelo es el CVX-18S, es una bocina amplificada de 18 pulgadas cuenta con un woofer de 18 pulgadas y pues quien no conoce la marca Servinvega muchos de ustedes igual que yo crecimos conociendo esta marca por los legendarios bajos de rebote que hicieron en su tiempo y pues es lo que ha caracterizado esta marca, lo que es el sonido de los graves un sonido muy bueno este sistema es un sistema amplificado que cuenta con un amplificador tipo clase D y aquí pues vamos a dar un pequeño muestreo, un pequeño paneo de lo que es este bajo es un bajo compacto, es un bajo pequeñito pero muy potente el sistema con el que está hecho este cajón genera una resonancia muy buena, un bajo muy bueno aquí podemos ver grabado el logotipo de Servinvega, si te das cuenta pues cuenta con unas texturas son cajones de madera que cuentan con una textura y también tiene lo que es el orificio para que puedas poner lo que es el tubo para que tú puedas poner una bocina en la parte de arriba o también tiene lo que es este espacio estas pequeñas ranunas para que por si tú quieres poner otro bajo encima entre aquí y se acomode de una forma muy fácil es un bajo un poco pesado entonces por eso le incorporaron estas llantas aquí podemos ver por la parte posterior, por la parte trasera de la bocina de lo que es el cajón aquí tienen lo que son las llantas como te comento es un bajo un poquito pesado entonces le pusieron estas llantas para que fuera más fácil la transportación y aquí tenemos lo que es el amplificador este tipo de sistema cuenta con un amplificador de tipo clase D lo cual lo hace ser ligero en cuanto a lo que es el sistema de amplificación por aquí observamos que cuenta con dos entradas las cuales son de tipo XLR pero al mismo tiempo tú puedes conectar también una conexión o un cable que tenga la conexión de tipo de un cuarto de pulgada puedes conectar cualquiera de esas dos y tiene lo que es su salida lo que entra aquí puedes sacarlo por acá o de igual manera a la mezcla de los dos canales puedes sacar lo que es la señal de este otro lado por aquí podemos observar que también cuenta con un switch de polaridad de 0 grados a 180 grados y podemos activar lo que es el sonido cardio como el sistema cardio podemos activarlo o desactivarlo cuenta también con lo que es un crossover el cual nos va a cortar las frecuencias entre los 100 Hz y los 130 Hz encontramos también este switch el cual va a activar lo que es el clip con un foco LED que tiene la parte de enfrente para que nos demos cuenta si está clipeando podemos activar o desactivar y aquí podemos observar también lo que son estos focos LED en el cual el primero sería el de encendido el segundo el clip cuando ya, como todos ustedes saben cuando ya nos estamos excediendo del sonido pues va a empezar a activarse y ahí es donde tenemos que bajar un poco el volumen y el tercero sería lo que es PROTEC cuando de plano ya lo que es la bocina el cajón ya se llegó a su nivel máximo se va a proteger o en su caso que tenga algún efecto igual se va a proteger y tenemos lo que es el volumen principal algo que me llamó la atención también en esta bocina es que ya viene incorporado un switch para que tú puedas trabajar de a 115 volts o puedas trabajar a 230 volts es algo muy bueno para que yo de los amperes entonces de hecho aquí nos dice ¿ven en el vol? que es la corriente alterna de voltaje de corriente alterna de entrada puede ser de 220 a 240 o de 100 volts a 120 volts aquí podemos observar su ventilador para poder disipar lo que es el calor generado por lo que sería el amplificador usualmente nos piden lo que son las medidas de los cajones así es que pues vamos a tomar una medida aquí dice que de ancho tiene 21 pulgadas de profundidad tiene 25 y medio de profundidad de altura tiene 24.5 pulgadas y pues ahora vamos a conectarlo y vamos a escucharlo chau 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 ¡Gracias!